Pastora Paulino, mujer que denunció fue brutalmente golpeada por un lince, hoy estuvo en el comando de la Policía Nacional en busca de que su agresor sea identificado y posteriormente puesto tras las rejas. Martín Paulino asegura no quedará impune. Ella simplemente le dijo al lince que tratara de no apretarla tanto como la estaba apretando y el lince se sintió de una forma barrical y agarró, y con esta ciudadana ejemplar, agarró y de la guagua que el lince estaba, la bajó y le dio un fuerte estrellón donde ustedes están observando. Y hoy en día nosotros hacemos uso de estos medios para que el jefe de la Policía tenga conocimiento de este hecho. Nosotros queremos con este hecho llegar a la última consecuencia. Una es, nosotros estamos aquí hoy en la Policía Nacional de San Francisco de Macorí donde supuestamente no han dicho, no sé si es verdad o mentira, yo no dudo de cualquier cosa que haya sucedido, pero no han informado que el lince supuestamente de que fue abatido por unos criminales. Advierten llegarán hasta las últimas consecuencias. Para NTN, Joanny Cordero.